Bueno, este es un mensajito para la Argentina Mami, lamento mucho la situación por la cual estás pasando Sobre todo, yo no sé qué es peor, yo creo que es peor la hija Porque, bueno, el trabajo que tú pasas para ella a tu muchacha Eso nadie te lo va a quitar Y se siente mucho más a veces lo que le pasa a un hijo que a un compañero Y entiendo perfectamente Lamento lo de tu esposo Por un lado, en cierto modo agradezco que haya sido él el que esté pasando por eso y no tú Y lo voy a decir por una razón Desafortunadamente siempre alguien del entorno de las personas que sufrió un accidente O que hay enfermo Tiende a ponerse mal Tu hija te necesita más que nunca Y por lo que no tú eres una madre muy cariñosa, muy amorosa Ojalá mucho estuviéramos una madre como tú Cariñosa, muy amorosa Pero bueno También he sido buena madre, pero tiene su carácter Y nunca he sido amorosa Pero bueno, nada Yo lamento que esté pasando por tu mal momento Eres una persona con un carácter bastante curioso Tengo que reconocer Hay detalles de ti que me hacen muchísimas gracias Y pues me ha hecho daño sentirte como estás Saber como estás No poder ayudarte en nada Se te nota en tu metal de voz como lo pones cuando estás hablando De como te sientes Y tu hija es muy afortunada de tenerte Pero por favor, necesito que te cuides Por favor Tómate tus vitaminas Mantente Haz algo que te entretenga Yo sé que es algo difícil Pero tienes que mantenerte bien La tensión de estar en un centro hospitalario Con dos personas Con una, Rosy, ya es tremendo Con dos, mucho más Caramba Yo espero que todo esto salga mejor De que puedas volver a tu rutina de vida De que te tengamos de mejor humor Porque Caramba Hace falta Nada Aquí deseándote Buena onda Y haz otras cosas Nuestro querido Tígarancho Falso No lo he visto Espero que esté bien Y lo digo Como él siempre Él o ella No sé Lo que sea Te habla a ti Pues Por si llegas a hablarle Pues Porque no lo he leído En tus comentarios Entonces No entiendo Ojalá y no esté enfermo O enfermo No sé Pero nada Hasta aquí Un tema de mi Técnica con relación Acuérdense Acuérdense Yo no estoy En cuestiones De canales tóxicos Yo ni siquiera Estoy viendo Canales tóxicos Porque no No tiramos mal datos Entonces Imagínense Cuídense Chao Chao